Estos han sido los problemas de salud que ha tenido que enfrentar Carlitos a lo largo de su vida. Al igual que Messi, Carlitos sufre de una enfermedad, la cual es déficit de hormona de crecimiento y ésta hace que su cuerpo no pueda crecer normalmente. Entonces su papá todas las noches le inyecta una hormona para que pueda crecer. Todas las noches se le inyectó Alex para que crezca. En 2019 Carlitos se rompió su mano luego de que bajara las canchas de su edificio y por saltar a un tubo de una portería mojada se deslizó cayendo brujamente al suelo lo que hizo que se quebrara su mano. Otra enfermedad que tiene Carlitos, espectus escabatum, o sea pecho hundido y esta afección es una enfermedad genética la que hace que su pecho tenga una forma extraña aunque Carlitos ha dicho que esto no lo hace sentir mal. Hace unos meses en Argentina, durante la gira que tenía Fede y los vecinos a Carlitos se le salió la rodilla, lo que hizo que estuviera en silla de ruedas varios días ya que no podía caminar. Hola chicos, tuve un inconveniente con mi rodilla, se me zafó, se me dislocó hacia un lateral y a uno en silla de ruedas intentando hacer caballito. Laisy creen que Carlitos es muy fuerte y no se merece que le pasen estas cosas.